El año pasado, en octubre, salgo de función y me llaman, ni siquiera me llamaron, fue en Facebook, me pusieron Calú, a dudarte, contesté urgente que sus hijos acaban de tener un accidente Ahí es donde yo digo, wow, las redes sociales sirven para algo, si no, yo ni me había enterado porque no tenían mi número las personas que dieron en ese momento el accidente y yo leí eso y yo dije, no, tiene que ser una broma y cuando yo llamo a mi mamá, no me contestaba, apagaba a mi hermano, el celular apagado, yo, ¿qué es esto? Me comunico con esa persona por Facebook, digo, por favor, deme su número urgente, la llamo y mis hijos se acababan de estrellar Yo les tenía una moto y venía una señora en un carro por ir hablando por celular, desprevenida, no vio el pare, no lo hizo y los arrolló Uf, eso fue muy duro, yo creo que algo que me haya marcado a mí en la vida, ese momento, lo más duro de mi vida fue eso El mayor tuvo un trauma cráneocefálico y una fisura en la columna, él fue el que estuvo en cuidados intensivos al borde de la muerte y el chiquito tuvo una fractura en el fémur que es el hueso más importante de la pierna Porque a raíz de eso, yo me volví más apegada, más aferrada a ellos, quizás yo a veces pensaba que el ser buena mamá era comprarle cosas finas, entonces todo mi tiempo yo me mataba acá trabajando para mandarles plata para que mi mamá era la que los cuidaba en el llano, para comprarles cosas, lo que ellos me pidieran, que el computador, que una cosa, que todo lo que quisieran y quizás el amor real no es eso El amor real es estar con ellos, estar latente y pues gracias a eso hoy en día viven conmigo acá en Bogotá El mayor ya entró a la universidad, el chiquito lo tengo en el colegio acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!